Hola mis chicas bellas y chicos bellos como están, bienvenidos a su canal, hoy les vengo a compartir mi último diseño para San Valentín con mi cliente de silicona, esperando les guste, es un diseño en tono rosita con un 3D maravilloso y bueno pues acompáñame, aquí te muestro el acrílico que voy a estar utilizando, este acrílico va a ser la base de este set de uñas y pues ahí tomo mi primer perlita, la tomé un poquito húmeda y como pueden ver batalló un poquito porque se me fue hacia los lados, pero rápidamente limpio y trato de acomodarla muy bien, el pincelito que estoy utilizando en este video es el de artista número 8, bueno ahí dejé que secara un poquito la perla, enseguida voy a poner otra de menor tamaño y de igual manera la voy a acomodar muy bien y la voy a difuminar un poquito hacia arriba y hacia punta, trato también de limpiar los laterales, aquí por último voy a tomar una perlita muy chiquita y la voy a poner en área de cutícula y de igual manera la voy a manejar muy suavemente hacia los lados tratando de no tocar piel y llevándolo hacia punta, ahí acomodo muy bien el acrílico y quiero platicarles mis preciosuras que batalló un poquito en hacer este diseño de uñas en esta manita de práctica, yo creo porque pues ya estoy acostumbrada a hacerlo en mis manitas y se me hizo así como que un poquito difícil, yo creo que es también viceversa, si tú practicas mucho en manos de práctica pues te va a quedar bien el diseño pero ya cuando cambies a tus manos naturales si vas a ver la diferencia y es lo que yo creo que me pasó a mí, ahorita yo miré así como que batalló un poquito en esta manita pero es cuestión de práctica, yo sé que después voy a hacer lo mejor que esta vez que fue la primera vez porque ya tenía bastante, bastante tiempo que no practicaba en manitas ni en deditos, tengo rato que no lo hago mi chica, solamente pues los diseños que les comparto son hechos en mis manitas y pues espero poderles traerles más diseños en esta manita de práctica que es mi clienta y bueno miren pues nada, ahí como pueden ver ya como que traté de agarrar las perlitas ya no muy mojadas para poder acomodar bien el acrílico y no se me vaya hacia los lados y bueno pues ahí voy a acomodar muy bien este acrílico en esta uñita y en la uñita de dedo meñique como pueden ver también lo puse pero no cubrí por completo la uña solamente como que llegué a la mitad y dejé en punta un poquito transparente, no tanto y bueno miren aquí les muestro este otro pincel porque estuve cambiando de pincel, cambié por este de pana número 8 y aquí voy a poner en esta uñita puro acrílico cristal y también trato de acomodarlo muy bien limpiando los laterales, pongo una capita muy delgada del acrílico cristal y después pongo estos corazoncitos estos corazones recuerdo que los compré en la tienda Maicos, me gustan mucho porque tienen como dos vistas, tiene como tono rosita y tono tornasol así como que si mueves el dedito se ve en dos tonos, me encantaron mucho estos corazoncitos y bueno pues como pueden ver pongo los corazones de diferentes formas pongo unos más derechitos y otros más chuecos y así lo estoy haciendo y también en la uña del dedo meñique voy a poner unos corazoncitos también por eso es que dejé la punta media transparentosa porque quería poner corazoncitos y bueno pues ya una vez que los tengo muy bien pegaditos con el acrílico cristal, con el cuerpo del pincel voy a aplanar para que queden bien pegaditos y se me haga más fácil el encapsulado miren aquí les muestro la uñita del dedo meñique, así me quedó y pues ahora sí mis chicas voy a encapsular con el acrílico cristal de Mia Secret todas las uñitas y quiero mencionar mis preciosuras que para este diseño yo me inspiré en un diseño que miré en facebook no recuerdo la chica que lo compartió pero es un diseño hermoso que me encantó muchísimo y se los quise compartir obviamente cambiándole algunos detallitos y dándole mi toque personal pues esperando les guste y esperando sus comentarios sobre este diseño a ver que les parece a ustedes también y bueno pues nada miren aquí les muestro como quedaron mis uñitas ya encapsuladas ahora voy a pasar a limar con mi lima de granos 180-180 de Fantastineos y vamos a empezar a limar los laterales, superficie, punta y faldones recuerden que la limada debe de ser envolvente y bueno pues lo voy a hacer así en todas las uñitas después que le di con mi lima de granos 180-180 voy a pasar con esta punta de seguridad que es la Carvay y le voy a dar muy suavemente en el área de cutícula y también un poco en la superficie aquí mis chicas ya para quitar rayaduras y filos debajo de las uñas voy a darle con este buffer después voy a quitar muy bien el polvito y como es una manita de práctica no la voy a mojar porque como ya saben ustedes yo siempre retiro el polvito en mis manos y me lavo las manitas para quedar libre de polvo en esta ocasión no lo voy a hacer simplemente voy a mojar mi gasita con alcohol y voy a quitar muy bien el polvito aunque quiero comentarles que a esta manita se le pega muchísimo muchísimo el polvo pero pues traté de retirar ese polvito lo más que pude y miren chicas aquí les mostré este acrílico blanco que voy a estar utilizando que es el de la marca de Cori voy a estar haciendo un corazoncito aquí en 3D y pues ahí hago mi primer parte del corazón aquí tomo otra perlita más y después la uno a la otra perlita que estuve poniendo y pues como pueden ver se hace rapidísimo ese corazoncito ahí dejo que se auto nivele el acrílico después tomo otra perlita más para darle como que más volumen a ese corazón y pongo la perlita encima trato de acomodarla después tomo otra perlita más y la pongo del otro lado y trato de acomodarla muy bien y como pueden ver pues ahí ya quedó mi corazón y aquí mi chica les muestro este acrílico que voy a estar utilizando es un tono rosita pastel muy bonito y voy a estar tomando una perlita y lo voy a poner de este lado voy a dejar que se auto nivele después voy a meter el pincel y voy a abrir esa perlita como haciendo un pétalo la cámara aquí como que no aprecia bien el tono pero es un tono pastel rosita muy bonito ahí se ve como si fuera también blanco pero no es así y como pudieron ver puse otra perlita más en la parte de arriba del corazón para avanzar un poquito y pues así fue como me quedaron estas florecitas del ladito después de que hice mi primer pétalo hice otro pétalito más y después hice el centro aquí voy a poner unas hojitas con estos dos acrílicos el acrílico que ven ahí como clarito es un tono amarillo también muy suavecito es de la colección Cupcake de Fantasineos y lo estoy matizando con el verde con el verde manzana de Organic y pues así fue como me quedaron miren se ve muy bonita esta decoración en 3D aquí para darle otro toquecito así un poquito más como llamativo le voy a poner estos cristalitos en tono tornasol y es un número 5 pues que voy a estar poniendo en esta uñita y solamente voy a poner muy poquitos cristales como para darle pues ese toque de blin blin a esta uñita decorada ese cristal se lo estuve retirando porque no me gustó ahí lo voy a estar poniendo del otro ladito ahí está y por acá voy a poner otros cristalitos más y en las demás uñitas mis chicas menos en la uñita del dedo del medio estuve decorando con esos cristalitos que ven allí en tono opal estuve poniendo un cristalito grande y después estuve poniendo dos cristalitos más en tono tornasol solamente que no les mostré ese pasito mis chicas pero bueno pues ahí está miren así fue como me quedaron aquí ya para terminar mi diseño voy a poner este glass finish en todas las uñitas cubriendo muy bien laterales y punta aquí tratando de no tocar el 3D y también tratando de meter esta brochita hacia los cristales para que queden aún más pegados si no se lleguen a caer pronto ya una vez que hago este pasito lo llevo a curar a lámpara por un minuto y ya está y una vez que sale de lámpara voy a poner nuevamente mi glass finish solamente en la uñita del dedo del medio para darle ese toque más cristalino y lo voy a llevar a curar nuevamente por un minuto y así es como queda este diseño mis chicas yo siempre pongo aceitito para cutícula pero pues en esta ocasión no le voy a poner para no maltratar mi manita y pues así es como se ve este diseño la verdad que me encantó, yo lo amé, me fascinó esperando y sean de todo su agrado estas uñitas y también ustedes lo lleven a la práctica y si te gustó este diseño por favor comparte el videito para que más chicas lo lleguen a ver también si no estás suscrita a este canal te invito a que te suscribas y actives la campanita que está aquí abajito para que cada vez que yo suba un video estés aquí acompañándome bueno mis chicas pues las quiero muchísimo espero sus comentarios sobre este diseño gracias por estar aquí las veo en un próximo videito les mando muchos besitos, muchas bendiciones hasta la próxima bye bye y ¡Gracias!